Con una pregón de manguera, un acondicido, agotante, bien conmigo, ¿sabes bien o tal que mal? Hay un abrazo especial, la compra se me hace bien, querido hermano Daniel, 30 años de respirar. Y hay un poder de los buenos acompañados, con su hijo Mauro, con sus nietos, con todo lo que tiene que ver en esta historia grande que nacía hace 30 años, allá, por los pagos de los mollos, donde arrancaba, donde arrancaba, con los filatos y creciados de la mano, de la basada facultiva de la Reina Fácil, y después la frontera de Pablo, de la Toredia, del robo de Luis Quintero, con sus primeros pasos, con el formato, es el historial, es el historial, y hoy vamos a dar la historia, con 30 años de morato, en el festival, hermano, y más que hicieron los traviesos de Fácil, que allá, donde empezaba la historia, a marcarse en este festival, llegaban los primeros caballos de la mano chabuelos de Bucatá, a poner la palabra casista, haciendo que no quiera tener vida por aquellos años, y después, se puso más de los pasitos avanzados, al lado de los piteros, siempre defensor de la cultura, y dedicando a pie, a los más chiquitos, y ahí nacía, en la que ha pasado, los primeros pasos de Bucatá, a los primeros pasos de Bucatá, a los primeros pasos de Bucatá, a los primeros pasos de Bucatá, con el marino, que también son los propietarios, y comunicados, de aquí de la historia, de la caballada de los pedazos, que fue por tanto, y subiendo, junto a este espacio con que uno de los voces todos y cada uno en su categoría en el mismo nicho el que le dijo esta el hombre que va a montar un número señoras y señores emociones arraudables en el para correr en la tarde del día de hoy en esta jornada capito en el ruso de tu viento te dibujas tu alegría como la esperanza grande que me da Jesús María Pablo te está contornando te deja tu corazón este que me salvea en el día de hoy campeón y Karen de voz de la ropa sobre la huella se rodiza también te prestan las flores el perfume de una hija feliz hermano Daniel con el alma de tu viento y como te quiero mucho hermano te felicito bueno que momento de contigo pero lo más que ha logrado también en tantos años de carrera es el poder lo más difícil para entrar en la calma es tener la familia unida allá de acá hasta el marzo hasta su hija que ha sido mamá hace un poquito un día anda el poder que ha sido mamá que ha sido mamá y aquí está el esfuerzo con mucha familia con los primeros que no vivan y aquí todos los primeros semana a la gente de la y a la gente de la vida y a la gente de la verdad aquí hay un montón de fuerza y a la vez hay un montón de futuro porque están pensando están pensando en los hijos en los niños hace un buen plato llegó al mauro su hijo de Inglasado porque hace tiempo el abuelo tenía más de mil historias con ese esposo de los que pasan a veces las que venían con la vida y los papás de la vida para esta zona y acá se quedaron volvieron a sus raíces los papás de Inglasado y allá está contando a la historia el mauro al máximo a su compañera y a la compañera de la espada elevado un aplauso a la guitarra de Inglasado que hoy cortó el silencio de la calle 30 años de historia el cuerpo de la cosa que vamos a decidir y la guitarra yo veo que al exponer un puntero en el aire de este pago yo te saludo te hago el cielo ancho de Dios de la voz de la voz Daniel nuestro compañero y todo el país espero a la voz de Dios cuando hablábamos en el año 90 arrancaba cuando fue que hubiera Luz que nos iba a subir a un festival había llegado de la mano del señor Vicali que era uno de los que estaba en la comisión en aquel tiempo Daniel estaba en la parrilla de homicidio y ahí conversando una cosa a otro le gustaba porque se llamaba justa porque decía algún gran sobre ahí y atrás empezaba a marcar la historia de los 30 años de reggaetor después se fue que entiende de a poquitos con la caballada de los penatos como recién te contaba esa pasión esa pasión por vender las costumbres por cultivarla por impulsar a los chicos y por eso y por eso y por eso que hay alrededor al Dante al Braulio al Masi al Carpillo a todos y cada uno al Andorra a todos los puristitos que también seguramente serán parte de la historia no se vatan no se vatan de la historia no se vatan para acá tenemos un segundito porque hay gente que nos vino visitar desde muy lejos desde muy lejos este hombre que recorrió el país entero de esta mano de la que se llama jineteada alguna vez por ahí también pidió ganarrones en el Congreso de la Nación en la legislatura de Córdoba distintos amigos que fueron poniendo en el premio a través de algunos regalos algunos regalos maravillosos como aquel de un playero de Cándido que guarda como uno de los más preciados recuerdos los voy a invitar Daniel la deferencia llegate un poquito acá porque tus compañeros todos les vamos a estar dejando un mensaje de homenaje que es que el que ha venido muy lejos ahí está Galópez Tendido viene el hombre que está plagado de emoción y que guardiota su compañera que por esas cosas de la vida la salud le fue una mala pasada en el día de hoy de los 30 años fue su ladera terminida ahí está Galópez Tendido por ahí el salvavito bravo y a través de la intervención pública que fue la parada soy país y mirá si me conoce el país de corriente el país de corriente el país de punta a punta de la mano de la quimeteada cosechando amigos tengo gente que ha venido a visitarte sorpresa para vos y para todos los presentes el país el país que ha venido por acá por Jujuy ¿no? según me contó todo acá eso la provincia de la producción de Jujuy la Pátima Sosa debió visitar y quiere dejarla quiere dejarla de buscar todas a Jujuy las cosas así que también va a dejar este pequeño omenaje como todos nosotros los que hicimos la identidad de Jujuy la voy a presentar señores y señores le ponemos un aplauso se llama Pátima Sosa paisada provincial de la aparición de Jujuy y que ha venido a ustedes de Jujuy y que ha venido la Pátima Sosa señores el aplauso para la resumida de Jujuy la paisada cruqueña de la fiesta provincial de la extensión vamos Pátima de Jujuy de Jujuy de Jujuy ¡Gracias! 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 Al igual que troncilleros, amigos y conocidos, por aquellos que han partido, gente de la comisión, puede que la condición de mi palabra algún día entregue a Jesús María. Retazo, retazo de tradición. Llegamos al festival con cabalos de abuelos, por partir de la negra de querer este sindial, fuera de la comercial, en peligro y sacato. Y al más cerquita, a mi parte, mi casa no es tuya. En fin, me encuentro en Jesús María, venía a compartir un buen marco. Está Luis Aguirre, recuerda a Dios, por favor. Ahí está, portador de la historia de la cabalada de los penachos, que empieza el festival grande a desayunar el plato de 13 días de campeonato para los chicos, los más dulzitos, como el bravo, como el Dante, como el Capito, como la Nancy, que empiezan a hacer las cultas de la Comunidad, junto a la formación caucha de la provincia de Córdoba. Tres ofensas y el ocho, el ocho de lo que viene que será acá, en Cinchacate, miradito, la fiesta, la fiesta del finete del futuro. Señoras y señores, el aplauso de los cuatro estados para entrar a desayunar, a rodar el lazo, buscando a la máquina de vivir con los demás, aquí está. Gracias Daniel, gracias a tus compañeros, a tu familia, gracias a vos, a todos y cada uno de ustedes, para ponerle especialidad en este sencillo homenaje. Muchísimas gracias. Renovados, aplausos para Daniel. Este momento especial estamos viviendo, ¿no? Bueno, y vamos a ponercita desde acá y vamos a darle, a darle un tesoro distinto a la voz de la muerte de la semana. Un aplauso de la ronda, un abrazo a la distancia. Gracias Daniel. Espero que estén en este tiempo de todos, que estén listas por que empezamos a desatar la sexta noche Con el enero delante de América que se despierta, despacito, en el medio de aquí, en el medio de aquí. Mando cuatro, tres, cuatro, tres, tres, cuatro, cuatro, tres, cuatro. Hoy nos vamos a las cinco de la mañana. Decirte que sociedad humana, que no hay más de 70 años, con los profesores de todos los de la región, a través de los lugares de mujeres y otros lugares con su Instituto de Formación Superior dedicado a la formación continua y invitado a las carreras terciarias y universitarias. Visite nuestra web en www.srjn.org.ar y conocer más beneficios. Sé parte de la sociedad rural de la humanidad. No solo la gente en ese caso, en los tantos exámenes, pero no hay muchísimas personas que van a visitar en el programa. Esta es la invitación de estar de fin para reconocernos y participar de los centros de los pueblos. Pero es algo que tiene que tener esa manera cada vez más. Pero es que es Córdoba, comidas. Señoras y señores, que sea el jefe de Buenos Aires acá. Ahí está, porque acá lo tenemos mucho el jefe de Córdoba. Acá vengan que no pueden estar en el video todo al lado. Levanten los carteles, levanten las pantas para recibir también a la provincia de Tucumán. Tucumán, dicen presente, señora. Aquí está plateado en el escenario. Para recibirlo en Pizona, un fiel, un chiquitito. En 2015, de los humanos de Puerto Rojas, nada más y nada menos. Está desatando su propio camino. Otro, un joven de 19 años. Una vez más llega Martín Cierro. Con mi sentir, damas y caballeros, el aplauso real para el candidato. Este señor Inventa, sexta gobernador de Argentina. Recibimos a Vicente Mora. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El caucho con tu voz ¡que viva la patria! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes a todos Aquí comienza el espectáculo de Vicente Mola Quiero ver las malditas arriba de la gente de la tribuna ¡Vamos! La rompilla murió por los clientes Ahí está, dice que es tu cliente ¡Vamos! 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 ¡Dónde están los bailalitos padres! ¡ cross emerging! ¡Vamos a Lugana! ¡Sagadillo! ¡Vamos a Lugana! 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 ¡Vamos a Lugana de corazón ya me quedé en el cañón y se me roba de un bello la voz alejando y aquí tengo mi voz vamos para la segunda cantar cantar la cauchada cantar la cañón y aquí 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 hay La provincia que yo amo Y cada vez que te veo En la tercera, te siento de verdad Como sabrinar el viento Como sabrinar el viento Como sabrinar el viento Y aquí en la tercera, el viento Yo libero mi corazón Yo me creí en su palero En la tercera, el viento En la tercera, el viento La marcha hermosa te canto Y aquí te reconozco Chicos, no volvemos Hola, hola, hola Mirá, Chile ahí, abrazo Tienen ganas de bailar Eso es, se vienen las jornadas hermosas Se vienen más chévereos Se vienen muchísimos grandes artistas Ojalá que vuelva Nos vamos despidiendo Nos vamos despidiendo bailando ¡Incidio! 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 ¿Qué pasó? Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé. Me enamoré y perdí la mente de amor, jamás fue para mí, mi corazón me recordó. ¿Cómo están las chicas? ¿Todo bien? Yo siempre acá con la cámara intrusa, así que, ¿todo bien? Y seguimos, ¿eh? Por más, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué te gusta acá? ¿Qué estamos vivos, eh? No, 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 no. Sí, creo que te quedas un ratito más, sonreír, 74. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vicente Mora! ¡19 años! ¡Estén presentando recién! ¡Felicitaciones! Después de ese año, yo le he hecho un juego. Damas y compañeros, esta versión comienza que este es el estilo de su familia. ¡Arriba y con mucha energía! Así que el miedo es que les saben para que la gente que está en casa todavía ha llegado a lo que sería una puerta. Este grano, que va a ser una nueva oportunidad. Descubrían que sus naros es una finalista de astronomía, de sus 20 años, de sus 8 años. Este grano, por favor, es un animal. Más de información y congobododismo.com.ar Agencia congobododismo.com.ar Seguir dando vueltas. ¡No cuente más! A ver que te acerca al auto que querés. Aprovechar el tema de los dos que tienen sesiones. Los una en sus tres sesiones. A ver que yo. A ver que yo. A ver que yo. A ver que yo. No dejen de visitar. No dejen de visitar. Este grano. Se dice AVE. Con esta presentación, me voy rápidamente al campo de Chile Teada. Ayer me aguardan mi amigo del campo. El señor también. ¡Fácil! Bueno. También están felicitados. Están todavía emocionados. Está acá. Haciendo que no. Para la derecha. Pero está en Capataz del Campo. Está nuestra Presidenta. Marcela Durán. Está aquí. Toda la familia. Me desinitiaba. El sol. Despacito. Se va a ir perdiendo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos. Capataz del Campo, Presidenta. Es la nueva jornada de esta jornada. Es una gran operación y granjas serbaldadas por el año 2020. El frente del sociale que está sucederá durante la jornada de los nacionales del presidente. ¡Más transmite vos! Cuatro. 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 ¡Aplausos! 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 ¿Qué flash? ¡Aplausos! ¡ naprawdę, adelante! ¡Qué es lo que trabajo, Benjo! y ahora ganó 300 dólares Buenas tardes Jesús María, quizás se les salga el rango Hoy en Tampico nunca lo pasaría lo que vos estás pegando Provincia santa cruceña, repito en el santa cru Con la revista a los ramos y a donde vamos el mundo Buenas tardes, bienvenido Bienvenido contra los señores incluidos en el caballo Para más, la cordilla, la cordilla El son se los pide en la calle El son se los pide en la calle Así me quiero penar, me va a cenar Y estoy pensando en el fin Y eso contra esta la suscripción Y no loortiza Buenas tardes, aplaudamos a los hermanos de la vida A la calle, a la calle, a la calle Que les salga el marco Un saludo, un saludo y mujeres ¡Vamos a la calle, tenemos buenas manos! ¡A la calle, la calle, la calle! ¡Jueve a la calle! ¡Jueve a la calle! Si gente, es todo un problema El internet acá del estadio Hay 30 mil personas Y el 4G no anda bien Se hace lo que se puede El sonido sale mal Es como se puede De rato se corta Tienen que seguir esperando nada más Bueno, nos visitan el primer día En la entrevista de la comandadora Daría María Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Estoy con Capitán Federal Es el peguardo A un griego, griego A un griego Minutos de gloria La firmación está acá amigo Ahí está la firmación Esto es nada más una previa Es para que lo puedan ver en vivo La firmación se va a subir después El que no le gusta es fácil Deja de mirar y listo Me llamo Diana Díaz Y trato en pincelada Pintar una quimeteada En quinetes Y su vaquilla Hace tiempo Que querida Por mujer Y por janguera Defender la verdadera esencia De esta esencia De fecha afuera Donde está De fecha adentro Mi hombre Saludos Enzo Saludos Luján Señoras y señores Saludos Luján Saludos Luján Y el número uno Que lo autoriza Se va a ser cariño En el cariño En el campo Ahí se puede Saludos señores Señoras y señores Para el número uno Que lo presenta A la candidatura Que le va a ser A la candidatura Saludos Esquinas Mi tierra natal Saludos a todos Gracias por estar Viendo la transmisión Se va bloqueando A todos los que insultan Ahí lo tenemos A Horacio Patrientos Es el de Tierra del Fuego La Serena De Carlos Islas El producido De Madagena Que lo tenemos A ver si se puede En el cariño Que el pueblo Pero viene también Ahí lo tenemos Y va a ser cariño Y el de su partida De la ciudad El de Tierra del Fuego El de Tierra del Fuego El de Tierra del Fuego Provincia Tierra del Fuego Ustedes dan A todos los que insultan Un saludo Y a su sueño De los que usamos El de Tierra del Fuego Esta tarde se jugó Y acá por Jesús María El público Los jugó Así es Y aquí tenemos El representante Todavía no Esto recién comienza Es la sexta monta El de Tierra del Fuego En la monta Hacia la monta Hay topaz Allí lo tenemos Se puede El número 3 Ahí lo tenemos El de Tierra del Fuego El de Tierra del Fuego Se puede El de Tierra del Fuego ¡Bravo! Saludos Misiones Lindo Pago Así es Pablito, a todos, Rafaela, muchísimas gracias. Saludos, María Luz, no hay problema. Saludos, María Luz, no hay problema. Y que exista la igualdad, estoy pensando también, porque su relato al vivo... Esto no va a morir nunca, María Luz, muchas gracias a todos los que escriben. Disculpen si no hablo, es para no pisar encima a los relatores. Nos chocan, nos chocan, nos pisan, nos pisan. ¡Epa! Dispararon las gauchas, ¡epa! No, le quedé firme como puntal de Ñandu Valle. ¡Qué rico, Vanessa! Te vas a convidar una cerveza, te hice una payada en verso y rima, mirá. No sabemos el horario de Rocío, disculpá. Comenzaron con la clina el día de hoy, todos los días cambian. Muchas gracias, Entre Ríos, gracias a todos. Más tarde por ahí se complica porque hay más gente cada vez y cada vez cuesta más para transmitir. Pero bueno, tratamos de llevar lo que podemos. Gracias, Ancita, acá te vamos a ir a visitar por ahí esos pagos. Vamos a ir a la quinta noche, estamos en Zapucaya, acá. Estamos bastante cansados ya, agotados. Estamos con la clina de primer turno. Todos los días cambian el orden, no sé por qué. Bueno, ahora comenzamos el día de hoy con la clina. Más o menos, la mitad de la clina. Ayer Montó Joaquín anduvo muy bien. Antes de ayer, perdón. Se va a ir, el Pedro Alonso, señoras y señores, es el ranchero de Omar Altasada. Estamos atentos, se va a ir un momento al otro, el día de la categoría clina, a puro valor, a puro costo del cliente. En verdad, no sé, amigo, disculpadme, estoy pendiente de una cámara, la transmisión, la otra cámara, y no estoy escuchando mucho lo que están diciendo, disculpen. En el programa, quienes ayudamos siempre, reaccionados de su cuerpo, siempre agradecí con él, y el trabajo, querido, pasador, los que están atentos a cada uno. Se va, lo tengo como avisado, el tal vez que se va a ir de tres. En Pedro Alonso, giramos toda la mirada más grande sin valente. Ahora sí, ahora sí, señoras y señores, es el jinete que representa la ciudad de Córdoba, es el que quiere sumar, justo. Estamos en el campeonato nacional y internacional Jesús María. Ahí estamos, el Ejecutivo Magrífico, la 55 proyección, nada más y nada menos. Que orgullo, que orgullo, para mí, de todo corazón, se va a dar de esto. Saludos a todos, muchísimas gracias por estar viendo el canal, suscríbanse, así nos ayudan un poco más a mejorar nuestras transmisiones. Muchísimas gracias. Sepan, disculpad los errores, es la primera vez que estamos en Jesús María y estamos solo trabajando en este momento. El Juan Carlos eh se venía con el Puebla, el Puebla, el Puebla. El Puebla se venía con el Puebla, señoras y señores. Oh, Mala, la salvaje del Puebla, el Puebla que había perdido el Puebla. Los hay que ir a ver a ver, no van a pegar el Puebla, que viene venido su patria. El Puebla de la Morte, la Puebla, por supuesto. Ahora sí, no tenemos listo. Ahora sí, lo tengo pedido todo por el Puebla, el Puebla. ¡Ahhh! ¡Aguantó la campana! Se golpeó, macho. ¡Ay, ay, ay! Quedó debajo de la panza aguantando la campana, pero se golpeó mal. Vamos a actualizar los puntajes de La Clina, por favor, disculpame. Esta es la de hoy. Grupa Azurera tenemos los primeros cinco. Peralta David con 29,99. Ramos Alejandro Ernesto de La Pampa con 28. Migueles Diego de Entre Ríos con 25,99. Lali Emiliano de Jesús María, el campeón defensor, 24 con 66. Orlinas Ezequiel de Santa Fe con 23,66. Fontana Jesús de San Luis con 20,66. Y para abajo, El Chimbor de Daniel de Capital Federal, Delgado de Edgar de Catamarca, Cáceres Rodrigo de Jujuy, Campo Amor con Franco de Buenos Aires, Gil Eduardo de Neuquén, Mío Gastón de Córdoba, Quinteros Alejandro de La Rioja, Brian Emilio de Chaco, García Ezequiel de Formosa, Cardoso Rodríguez Rafael de Brasil, Berra Ignacio de Santa Cruz, Castro Gabriel de San Juan, Hacker Francisco de Mendoza, Anderson Renzo de Tierra del Fuego, Retamal Daniel de Río Negro, Mamani Miguel de Tucumán, Viñole Mariano de Uruguay, Esteche Leonardo de Misiones y Almada Héctor de Corrientes. Estos son todos los puntajes en Grupa Azurera, acumulados al 14 de enero. Puntero, Peralta, Santiago y Listero. Segundo puesto, Ramos, Alejandro y Ernesto. A dos puntos, a dos puntos. Y Miguel Diego de Entre Ríos está como tercero con 26 puntos, donde se encuentra a cuatro puntos del puntero. Así que ahí están todos los puntajes de la grupa. Fue bastante estropeado el jinete, anduvo por abajo de la panza. Fíjense que tenemos el moderador de YouTube que está bloqueando los mensajes. Por favor, al tercer bloqueo de mensajes quedan bloqueados para ver el canal. Así que no chispas, por favor. Gracias. Este es un sitio para los que amamos la jinetear. Líg revenues 60 puntos. Peralta, Señor Presidente, ¡Gracias, Señor presidente! Preguntamiento, Van a ser a tres años,ags, Señor Presidenta, juzgar a todos los puestos, en las semanas de la mañana, bienvenido, y a todos, ustedes van a ser... Cuando puedan, para abrir la esquina por favor. Ahora cuando haya algún paráctico. No se ve muy bien porque hay poca luz, estamos en contra luz justo del atardecer, ya va a mejorar un poco la imagen. El campo de doma lo han rellenado con tierra, un poco de tierra encima, porque ha llovido bastante, pero está en excelentes condiciones. El campo de doma lo han rellenado con tierra. El campo de doma lo han rellenado con tierra. El campo de doma lo han rellenado con tierra. El campo de doma lo han rellenado con tierra. El campo de doma lo han rellenado con tierra. El campo de doma lo han rellenado con tierra. Tengo tiempo. El campo de doma lo han rellenado con tierra. El campo de doma lo han rellenado con tierra. Se encuentra el jinete entrerriano Jacobo Cristian con 24.66. Quinto se encuentra Suárez Roberto de Buenos Aires con 24.66 también. Están todos los cinco primeros del 33 a los 25 puntos. Sexto se encuentra García Cristian de Chaco, Sánchez Gabriel de Santa Fe, Zafón de Jesús María, el campeón, el brasilero, se encuentra séptimo. Barrientos Horacio de Tito de Fuego, Franco Oscar de Santa Cruz, Vázquez Maximiliano de Santiago del Estero, Ricardo de La Rioja, Rego Alfredo de Capital Federal, Ávila Adriano de Formosa, Pereñu Tomás de Mendoza, Alonso Pedro de Córdoba, Urbina Damián de Neuquén, Moneto Julián de San Luis, Olivo Franco de Tucumán, Albornoz Juan José de Jujuy, Leguiza Darío de Ciones, Herrera Eduardo de Catamarca, Lucero Franco de Río Negro, Costa Daniel de San Juan y último Garay Peña Ezequiel de Uruguay. Los cuatro últimos no tienen puntos acumulados, así que están en la misma posición. Vamos entonces con los punteros Rocha Pierre, Gadea Daniel de Corrientes y Gómez Alcides de La Pampa. Los punteros se encuentran con 33 puntos, 28, 32 y 25, 66. Gracias José Franco, dispensamos un poco de acá con varias responsabilidades al mismo tiempo, tengo que atender los mensajes, tengo que atender las otras cámaras, también tenemos que atender acá las planillas, así que estamos medio complicados tratamos de descubrirles lo que es interesante para ustedes estamos en vivo para todo el país y el mundo también una rock y campero tv suscríbanse al canal por favor y señoras y señores vamos al siglo con los bienvenidos a un buen placer por las presentaciones que me damos este abrazo este parte también este director gracias obalto por el finito por el finito hijo de catemática el viaje y también que se va a dar señores y señores peguele a vos que están campeones favor sirves sé que la sexta es volada y este caballo lo coloco va a estar acá en esta forma que va a estar acá dentro del estero hay un discote lo que tiene porque creo que lo que va a ser que va a ser el señor que va a estar aquí lo que quita el enganche y lo bajó cante el espaldador al cine gobe la papa corte la semana buenas tardes bonita bien fin la fuegada de nego y al menos braunos palcos con una muchas gracias amigos no es molestia yo por ahí lo jodo lo chicané un poco pero no es molestia le agradezco a todos por comentar y por estar ahí al frente de la transmisión al contrario estamos aquí con este canal para ser amigos gracias chicos vamos a hacer mucho zoom porque se borra mucho la imagen ya estaremos publicando los videos en HD que tenemos de la cámara grande se está cayendo toda la gente de las clinas vamos corriente viejo no más importante que todos nuestros jinetes continúen bien que valen a su casa sanos es lo más importante saludos a sauce corriente sauce queridos extraña mi pueblito de sauce ya demasiado días lejos nos estaremos viendo el 2 de febrero en la fiesta de la amistad nos quedamos hasta el 22 de enero aquí en Jesús María cubrimos todo efectual hasta el día martes de la otra semana esta noche los nocheros en vivo grande Joaquín Griolle el campeón solidario lesquilense hola Ariel va ahí nomás creo que va cuarto tercero o cuarto está ahí nomás de la punta recién pasamos la planilla si regresas el video unos 2 o 3 minutos 4 para atrás está la planilla de la clina el gran jinete el perriano Chego atacó estos son los chicos de corriente que les queremos poner un aplauso y se van a hacer los dedos el texto de honor y hoy ojalá que se nos va a poder ok estamos ahí tocando la punta 20 por 30 que les va a ser que nos viste a la vez porque me voy a poner de alguna manera de conocer en el caso de la tarde y en el caso caras amigo que nos viste a la tarde y en el caso que nos viste a la tarde que nos viste así y en la familia vireteras y en la familia de la familia que tenemos de la familia de la familia no duele por la noticia como te lo voy a hacer y no lo puedo entender que pase a ti en el caso de la familia saludos amigos acá estamos hinchando por corrientes somos argentinos pero echamos por corrientes en esta ocasión nos tira la tierra nuestra hace muchos años que corrientes nos dieron un título y queremos este año ver si podemos lograrlo vamos daniel gadea viejo nomás vamos esta daniel hay que sumar daniel daniel gadea se encuentra segundo detrás del brasilero safón el cagajual campeón se encuentra séptimo vamos daniel viejo nomás no hay que caer daniel hay que sumar vamos parece que sumó fue justo con la campana pero parece que sumó vamos daniel viejo acá hay que sumar de a uno nomás como el pollito no hay que caer es largo el campeonato ojalá que haya podido haber sumado cayó junto con la campana no sé nos tapó justo el jurado no nos pude ver un saludo un saludo Josefina muchísimas gracias Santiago del Estero anduvimos este año por allí por sol de julio hicimos grandes amigos en su mampa el año que viene mandaremos de nuevo otra vez ahora 2020 estamos en sol de julio el día 9 de julio la gran jineteada que hay la primer fiesta tradicional doma de la Argentina no, no todavía no montó Jacobo amigo puede sumar todavía no montó debe sumar disculpe que por ahí hacemos alguna referencia algunos jinetes porque son de nuestra zona y los conocemos hay otros jinetes de todo el país muy buenos pero que de verdad yo soy un poco de al lado de la jineteada y no entiendo mucho no conozco por eso hacemos alguna referencia nada más que a los jinetes que conocemos mil disculpas a los demás a los demás ¡Hola, hola! Creo que todavía no montó Otero Nacho Otero monta en los bastos Todavía estamos en la rueda de clina recién comenzado Estamos por finalizar la clina recién Para los bastos seguramente falta una hora o dos más todavía Muchas gracias, ¿eh? ¡Saludos, amigos corrientes rapes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! estamos haciendo un poco de marketing también, de turismo acá a ver si nos invitan a tomar la cerveza por los pagos de Neuquén la más grande del chusco argentino a la fiesta la amistad con Rodríguez Capucheta allí estaremos por supuesto las invitamos a todos a nuestros pagos de sauce un seso que logra la mano por la comisión de amigos y de ellos que son testigos también lo he comprobado entonces el resultado ya empezamos a renegar sin batería disculpen amigos muchísimas gracias que buen servicio esperen un segundo que estamos tratando de conectar acá la batería a ver ahora como andamos se corta chicos eh miren lo que es Jesús María y el amigo tiene que reclamarle al dueño de internet donde tiene el ticuno el testigo el tornillo ahí está a ver esos tornillos negros aquí está el señor Lila provincia de Santa Fe Lito Barça tener que aclarar tenemos que ver y bueno ya está Ь La fiesta nacional del puestero 14 de febrero Creo que va a andar Ricardo Cucheta, el pentacampeón nacional, por allá montando Así que en cualquier momento les caemos a visitar No recuerdo bien si es el 14 o el 10 de febrero Podrías escribir allí Ya habíamos recibido la invitación, vamos a tratar de estar Saludos a San Luis, saludos a todos, muchas gracias Comenzó la rueda de grupos Pinchando los caballos para la grupa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!